Incertidumbre por la salud de Maluma El cantante colombiano generó gran preocupación entre sus miles de fanáticos al subir una foto a Instagram internado. ¿Qué le pasó? Cada imagen que Maluma sube a su Instagram enloquece a sus miles de seguidores, que llegan a 38 millones en esa red social. El cantante colombiano comparte su música así como detalles íntimos de su vida y su relación de amor con Natalia Barulich. . Pero el último posteo generó preocupación, se fotografió desde la cama de un hospital, con una cofia en la cabeza, a punto de someterse a una cirugía. . Siempre andamos positivos, fue el alentador mensaje que escribió el propio Maluma aunque no detalló el motivo de la sorpresiva internación. . . Rápidamente sus fans comenzaron a preguntar qué le pasó a su ídolo. . . . . ¿Cambio de sexo? Escribió un seguidor en forma de chiste mientras que otros simplemente le enviaron mensajes de apoyo. . . . Según la agencia de prensa Paola España, el artista entró hoy a una cirugía preventiva de rodilla por ruptura de ligamentos. . . . Asimismo, aseguró que Maluma llevaba aplazando durante más de un año la intervención debido a sus compromisos y gira del 2018. . . . Además, la agencia informó que en febrero estará listo en los escenarios y pronto lanzará su nuevo sencillo y disco. . . Maluma, en el quirófano, ¿qué le sucede al cantante colombiano?. . . . La imagen fue publicada en la cuenta de Instagram de la joven estrella mundial generando la incertidumbre y la preocupación de sus seguidores. . Maluma generó preocupación en sus seguidores dada su última publicación en la red social Instagram. . . . . El cantante colombiano se muestra recostado en una camilla con una cofia en su cabeza y vestimenta hospitalaria. . 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 Ya que no se conocen datos al respecto y la incertidumbre provoca miles de posibles razones con las cuales especulan los usuarios de las redes sociales. . . . Tampoco se sabe si se trata de un control rutinario o de alguna intervención quirúrgica, lo mismo que con la gravedad de ella. . . . Algunos apelan a chistes como cambio de sexo, que regeneran la reacción de los fanáticos del cantante. Mientras que otros intenta enviar buenas energías, las mejores energías parce, pronta recuperación. Hasta hace algunos días el joven se mostraba disfrutando de sus vacaciones en Cartagena, Colombia, acompañado por su novia, Natalia Barulich. Allí compartió varias imágenes de las paradisíacas playas de la costa caribeña donde reponía energías para el comienzo de un nuevo año. También aprovechó para publicar un romántico mensaje para su pareja durante la celebración de su cumpleaños. Incertidumbre por la salud de Maluma. El cantante colombiano generó gran preocupación entre sus miles de fanáticos al subir una foto a Instagram internado. ¿Qué le pasó?. Cada imagen que Maluma sube a su Instagram enloquece a sus miles de seguidores, que llegan a 38 millones en esa red social. El cantante colombiano comparte su música así como detalles íntimos de su vida y su relación de amor con Natalia Barulich. Pero el último posteo generó preocupación, se fotografió desde la cama de un hospital, con una cofia en la cabeza, a punto de someterse a una cirugía. . Siempre andamos positivos, fue el alentador mensaje que escribió el propio Maluma aunque no detalló el motivo de la sorpresiva internación. . Rápidamente sus fans comenzaron a preguntar qué le pasó a su ídolo. . . ¿Cambio de sexo?. Escribió un seguidor en forma de chiste mientras que otros simplemente le enviaron mensajes de apoyo. . . Según la agencia de prensa Paola España, el artista entró hoy a una cirugía preventiva de rodilla por ruptura de ligamentos. . . Asimismo, aseguró que Maluma llevaba aplazando durante más de un año la intervención debido a sus compromisos y gira del 2018. . Además, la agencia informó que en febrero estará listo en los escenarios y pronto lanzará su nuevo sencillo iDisco. . . Maluma, en el quirófano, ¿qué le sucede al cantante colombiano?. . 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 ¿Qué es el control rutinario? ¿Qué es el control rutinario? Algunos apelan a chistes como cambio de sexo, que regeneran la reacción de los fanáticos del cantante. ¿Qué es el control rutinario? Mientras que otros intenta enviar buenas energías, las mejores energías parce, pronta recuperación. ¿Qué es el control rutinario? Hasta hace algunos días el joven se mostraba disfrutando de sus vacaciones en Cartagena, Colombia, acompañado por su novia, Natalia Barulich. . Allí compartió varias imágenes de las paradisíacas playas de la costa caribeña donde reponía energías para el comienzo de un nuevo año. . También aprovechó para publicar un romántico mensaje para su pareja durante la celebración de su cumpleaños. . 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 Gracias por ver el video.